¿Por qué nos empeñamos en forzar? Y este amor que no es real, amor de nadie, no insista que no tiene solución, porque esta historia se acabó, amor de nadie. Y este amor que no tiene solución, porque esta historia se acabó, amor de nadie. Y este amor que no tiene solución, porque esta historia se acabó. Y este amor que no tiene solución, porque esta historia se acabó, amor de nadie. Dame tu boca y te daré el último beso. Dame tu boca y te daré el último beso. Dame tu boca y te daré el último beso. Dame tu boca y te daré el último beso. Veinticuatro horas te quiero, veinticuatro horas te quiero, veintitrés que son mentiras. Y Laurita que nosotras va, lamernos las heridas. Dame tu boca y te daré el último beso. Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero nada contigo. Como el cuadro del que liga nuestro amor, es que no ha sido. Dame tu boca y te daré el último beso. Dame tu boca y te daré el último beso. Dame tu boca y te daré el último beso. Dame tu boca y te daré el último beso. Dame tu boca y te daré el último beso. Dame tu boca y te daré el último beso. Dame tu boca y te daré el último beso. Dame tu boca y te daré el último beso.